Y por el carril izquierdo, el Obama, 250 yardas, todo parejo. La parca. El Obama. ¿En qué terreno está? ¡250! ¿Cuántos doscientos aquí? En aquel poste. Carrera, 250 yardas. Carril izquierdo, el Obama, carril derecho, la parca, todo parejo. Carriljeron, federal, el voto, la parca. Carriljeron, federal, el PP. Carriljeron, federal, los valtores. ¡ właściwie es el primer poste. En el ámbito a los campos marineros no están en una mujer. El primer poste de los viales fue el primer poste. No se lo ha cumplido mientras está en cuenta. Ese está en cuenta. Espera, espera. Voy a cantar el corrido que traigo dentro del alma Es la historia de un amigo que mataron a mansalva Valiente y muy decidido, Luis Aguirre se llamaba Luisito se emborrachaba cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba para llevarlo a prisión Luisito vengo a aprenderte, es un orden superior Quítate de aquí cachorro, tienes mucho que aprender Ahí dispararon, me volviendo a que te ame una mujer Apártate de mi vista, yo no peleo pa' perder Luisito tú bien lo sabes, que yo soy hombre de ley